La vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es Y hablando claro, yo no fue tan bien Yo vine y me pegué Estaba fronteando y con su mini, mini mataba Parece que a eso ya le gusta y eso se le ve Y hablando claro, yo no fue tan bien Yo no vine y me pegué Y nos fuimos a los locos Y me loco, bien loco, bien loco Y no te maquineas, nos fuimos a los locos Y me loco, bien loco Y me loco, bien loco Vámonos a los locos Vamos a quemarnos en el fuego Vamos a quemarnos en el fuego Vamos a quemarnos en el fuego